El concejal del Partido Popular, José Ramón González de Zárate, ha denunciado el lamentable estado de abandono y dejadez que ofrece Bicidorm, las bicicletas públicas de alquiler en Benidorm. Un servicio que, según leemos en su web, persigue fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte eficiente y saludable, pero que, tal y como conserva el parque de vehículos, lo raro es que, al verlo, a alguien le queden ganas de pedalear por nuestra ciudad. ¿Qué es Bicidor? En la página web del Ayuntamiento pone que Bicidor es un sistema de préstamo de bicicletas que persigue fomentar el uso de las mismas como medio de transporte eficiente y saludable en la ciudad, contribuyendo a que los desplazamientos sean mucho más sostenibles. El equipo de gobierno, a través de un decreto, le dio la concesión, le adjudicó a la empresa inmobiliario urbano a Impulsa, sin ninguna contraprestación, ni cánones, ni precios públicos, es decir, absolutamente ninguna. Simplemente era el mantenimiento y la reposición, tanto de las bicicletas como de todo lo que es el sistema. Impulsa, no sabemos cómo, también denunciada por el Partido Popular y no contestada por el equipo de gobierno, se lo da, se lo presta, hace una subcontrata con una empresa que se llama Señalia SL. La imagen de la prestación de bicicletas es pésima, lamentable y absolutamente da una sensación total de dejadez para una ciudad como Benidorm. Las bicicletas, como ustedes ven, están oxidadas, las bicicletas les faltan pedales, las bicicletas, muchas de ellas no van los freos. Lo que tienen que hacer inmediatamente es reponer las bicicletas que están totalmente destrozadas. Poner bicicletas nuevas, reparar y quitar la mala imagen que tenemos en toda la ciudad de Benidorm y sobre todo en las 20 paradas. Como ustedes saben, las 20 paradas están en nuestra playa de Levante, nuestra playa de Poniente, nuestro parque de Elche, la zona de la estación de autobuses, la zona del tram, es decir, en las zonas donde nuestros visitantes más van. Elche, la zona del tram, es decir, en la zona del tram, es decir, en la zona del tram. Elche, la zona del tram, es decir, en la zona del tram, es decir, en la zona del tram.